que lo tenemos totalmente listo para la producción de este patán ya en la recta final de este programa queremos informarles, bueno, estamos grabando en vivo para los que deseen la grabación actualmente la pueden conseguir aquí con mi gran amigo, con mi compadre, con sonido Puma y el Puma Junior en esta noche tenemos ya el numerito totalmente listo nuevamente algo de la música nueva directamente desde Los Ángeles, California la familia Revilla en acción, vámonos con lo nuevo, algo de los grandes éxitos bueno, de esta hermosa familia Revilla que ha logrado naturalmente mantener y lograr consolidar éxitos, éxitos, éxitos del agrado del público mexicano, esto se llama ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? este es el sabor, el ritmo de las músicas en esta noche naturalmente la producción 2020 para ti en exclusiva al estilo de Los Quicks se llama tan bella y presumida ¿Quién la ve tan presumida? y anoche bailé con ella y anoche bailé con ella y en la ve tan presumida y anoche bailé con ella ella en la playa y yo al lado de ella ella en la playa contemplando las estrellas le besaba la boquita contemplando las estrellas otro de los éxitos de Moisés Revilla el famoso papi ahí en Los Ángeles California sí señor para Mario sí producciones sí ella en la playa y todos mis aijados la banda de Los Chukis para Dulce ahí está para Luis ahí está para Lardinha y toda la banda que lo acompaña ella en la playa ahí está para su hermana su esposa y su cuñado y para su sobrino y al lado de ella y más que nada para su comadrita y al lado de ella todos los adictos noventa y siete San Miguel Yompe y su amor Tessy Alvin y su amor La Fresita ahí está para Uriel y la hermosa Nayeli para Dope Charlie y el amigo Raspe Los Quix ahí están todos los cobras del reclusorio desde Tlaxcala ahí está para el ruso mi compañero mi compañero Padrino y el famoso Rellena todos los dos y el amigo en la venta de su vida y en la venta de su vida Ella en la playa, y yo al lado de ella Le besaba la boquita, contemplando las estrellas Le besaba la boquita, contemplando las estrellas Ella en la playa, y yo al lado de ella Ella en la playa, y yo al lado de ella Ella en la playa, y yo al lado de ella Ella en la playa, y yo al lado de ella Ella en la playa, y yo al lado de ella Ella en la playa, y yo al lado de ella Ella en la playa, y yo al lado de ella Ella en la playa, y yo al lado de ella Ella en la playa, y yo al lado de ella El rubio, ahí está el nigga, el padrino, ese rudo, para reina, para el famoso monkey, y el famoso rockero, para quejas, allá en el cielo. Mix, Alfredo Juárez, Los Quicks. Y bueno, pues continuamos, un saludito para el DJ Chimpompín, naturalmente, el DJ del Sonido Conchos, que esta noche nos acompaña. Gracias. Gracias.